Hola mis queridos amigos, a quien les habla es el profesor Teo Farfán del curso de Economía para invitarles a este equipo ganador que es el grupo Coragua y que estaremos empezando con fuerza a partir de este mes todos los éxitos, vénganse para la academia y estaremos con todo